After the night when I wake up I'll see what tomorrow brings Mookie me, Mookie me, Mookie me ¿Qué tal? ¡Hijo de salí! Hoy voy a continuar con la serie de Dark Souls 3, bitches No lo he dejado y no lo voy a dejar hasta terminar de pasar este jueguito A este juego Que es easy Es easy cazar a los trolls He leído sus comentarios He visto que ese gordo al que me he enfrentado no era el jefe 2 O sea, a la mierda que era difícil Era un subjefe, pero hijo de jemil puta Y si va, todo por una llavecita de mierda ahí en un portón, qué sé yo Todo para no dar la vuelta, en otras palabras Pero ahora sí sé a dónde está el jefe 2 Ahora lo voy a enfrentar What the fuck Como observamos, ahí sigue Iván el dragón Que me persigue hasta aquí Boom Ya sé dónde está el jefe 2 Vamos a él He conseguido más armadura, por supuesto Ay puta, ya se dio cuenta el Gantus del Orto Tengo una super pero terrible Hacha de 2 men What the fuck Pero qué es lo que quiero Vas a cagar Chupa pijas No Ay, verga, claro Para, para un poco, para un poco Para, para, para Ay, me olvidé los controles, la concha Para, ay, qué infeliz que soy Para comer el tema Claro, si así se cubría Pasa que estaba jugando de Butcher 3 Y me cagué confundiendo No hay forma de que me detengan Soy un gallero con una visión Puta Ahí están mis almas perdidas ¿Cuántos tengo? 6.398 Sí, verga, que estoy muriendo Y estoy viviendo todo ahora Pero bueno, aquí estoy No voy a pelear con ninguno de ustedes Bitches Directo al bardo Ah, como me gusta Pero Aquí What the fuck Me pegó de atrás Aquí está Mira esa cosa Bolt del Valle Boreal Boca de Manero Viva Chiquita Ay Ay, venga, de una vino Toma, chico, vijas Toma No, no Hay que mar Dios, Dios Dios Esperate un poquito Venga, pero ¿Dónde? Toma, consumí, consumí, consumí No No, 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 no Pero La concha ¿Será posible que el tipo me esté pegando? ¡No! ¡Se me canta, gordo! Vas a cagar, Boreal Vas a cagar Pero No, no puede ser que lo cague el fando ¡Dios! ¡Me hizo volar! Me hizo volar, no, pijas Consumir, consumir, consumir Este está debajo Este está debajo Marcado, por fin Marcado Esa chiquita Esa ¿Quiere venir otra vez? Vamos a venir otra vez ¡Ah! Encazú me hunda el pijazo Estoy preparado, pefa Estoy preparado, te dije ¡Ah! ¿Congelado? ¿Qué? ¿Qué? ¡Subsausos vos! ¡Toda la mierda otra vez! ¿Pero será posible que este chupapija de mierda? ¿Vas a venir o no, Zoranil? Hasta que este ascensor de mierda de cuarta Ahí está, ahí está Dale, dale ¡Ay! Se me da cuenta, se me da cuenta Una vez Creo que Me había venido a pegar Y le fue, claro Justo estaba bajando Y yo bajó conmigo Y nos hicimos recajando el ascensor ¡Verga! Ahora sí, ahora sí ¡Tengo todo lleno! Y vos vas a estar lleno el culo De todo el pijazo que te voy a dar ¡Hijo de gran puta! ¡Vení, chupapijas! ¡Esa, chiquita! ¡Esa! ¡Esa! ¡Puta, puta mierda! ¡Verga! ¡No! ¡Puto concha de estas mierda! ¡Ay, Dios! ¡Para! ¡Para, déjame, déjame! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, pero verga, verga! ¡Culo, mierda! ¡Dale! ¡Dios! ¡Dios! ¡Quién te conoce, cubrirte! ¡Mirá, mírame! ¡Esa cuando... ¡Como que coge la... ¡Dios mío! ¡Para! ¡Ay, cómo le puede estar pegando pataditas! ¡Dale, culo roto! ¡Mierda, verga! ¡Sos superotudo! ¡Asco, me das! ¡No! ¡No! ¡Ay, pero es que me adivina! ¡Aaah! ¿Dónde estás? ¡Para! ¡Aaah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Espera! ¡Espera que me estabilice! ¡Toma! ¡Fija por culo! ¡Ay, pero! ¡Pero! ¡Me están cansando! ¡Qué, qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué verga! ¡Bueno! 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 ¡Para! ¡Se volvió loco! ¡Aaah! Toma, 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 moriste, 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 estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca, pégale, ¡qué mierda! ¡Aaah! ¡Ya se enteró el carto de mierda! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡No hay nadie que me detenga! ¡Poder, fomper culos! Así que solamente me quedo aquí, ¡ahora sí! ¡Aaah! ¡Vola sí! Solo somos tú y yo, bitches. ¡Ay, sí, sí! ¡Te estoy cazando! ¡Sí, sí, sí! ¡Esquivar! ¡Puta! ¡Toma, chiquito! ¡Pero! ¡Cuando le tenías que haber dado, me lo has dado! ¡Dios! ¡Sospira, barba, suspira! ¡Esperar, esperar! ¡Eso! ¡Puta mierda! ¡Qué tira más! ¡Golé! ¡Mira cómo te hizo volar por infeliz, por no hacerme caso, por chupapijas! ¡Sí, sí, vos que me desafías! ¡Toma, hijo de puta, toma! ¡Paciencia, paciencia! ¡Dijo la ciencia! ¡No, no, no, no! Para ese lado no, pero Tuguito para ese lado no... ¡No! Estuvo cerca, estuvo cerca. ¡Vení, vení, vení! ¡Me asusta mierda! ¡Pijazo! ¡Le dolió, le dolió, le dolió el Picasso! ¡Le dolió! ¡Esto es uno, versus uno, pvp! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, la tenía, la tenía! ¡La tenía, la tenía! ¡La tenía! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda! ¡No! ¡Salí! ¡No! ¡No! ¡Espérate un poco, Perfus de mierda! ¡Espérate un poco! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Eeeh! ¡Puta mierda! ¡Este es el Perfus de Sub-Zero! ¡Qué mierda pasa aquí! ¡No, bueno, bueno! ¡Carnate un poquito! ¡Vas a cagar, chupapita de mierda! ¡Me quedo sin vida! ¡Ay, me quedo sin vida! ¡Me quedo sin vida! ¡Me quedo sin vida! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Tragilízate, barba! ¡Tragilízate! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ahí me volvió a matar! No puedo creer... A ver, voy a intentar con mi otra espada. A ver cómo mierda el inventario. Aquí está. ¡Mira lo que es eso! ¡Pero mira, papá! ¡Mira lo que es eso! ¡Pum! ¡Pijazo! ¡Claro! Lo que pasa es que no, no, no... No tengo la vida suficiente, creo, para llevarla a cabo. A ver... Tenía que sacar el escudo. Y con las dos manos. ¡A vos! ¡Sí, a vos! ¡Te voy a ir un perre lorto! Bueno, ahí está. Ahí tengo que hacer con las dos manos. Perfecto. Ahora sí. Con las dos manos es otro tema. Es como un pijazo ancestral. Quiero ver el semejante pijazo que da esto. Pero bueno. Ahora lo van a ver. ¡Contemplar! ¡Ay, pero mí... ¡Ahora contemplar! ¡Pum! ¡Pijazo! ¡Pum! ¡Pijazo! Y murió. Lo que pasa, claro, es que es medio lento es. No puedo hacer muchos... Manobras, ¿ves? ¡Puack! Lento, o sea... ¡Puack! Para aquí, lento. O sea, es como... La Hydra de League of Legends, pero multiplicado por 20. Va a terminar con $2 cervical. Pero le vamos a ganar como seas, tico de puta. ¡Como sea! Estoy preparado para tus embestidas. ¡Tú me haces nada! ¡Uy, lo que pegué! ¡Lo que pegué! ¡Lo que pegué! ¡No! 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 Consumir, consumir. ¡Dale, dale! ¡Consumirla! ¡Dale! ¡Ay, chiquita! ¡Vení! ¡Estoy preparado! ¡Me haces porque me tienes miedo! ¡Putita! 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 ¡No le estoy ni pegando! ¡Que no! ¡Qué feliz que soy! ¡Qué feliz que soy! ¡Hay que hacer chupapijas! ¡Toma! 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 ¡Moriste! ¡Pero pegué! ¡Putita! ¡Pégale! ¡Claro! ¡Lo que pego! ¡Lo que pego! ¡Lo que pego! ¡Lo que pego! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Para que maneje un poco más! ¡A ver si tirar, hijo de puta! ¡Tirarlo! ¡Consumir! ¡Eso, chiquita! ¡Te tengo con el culo! ¡Fuego te lo piso! ¡Lo sabes! ¡Lo sabes! ¡Toma, Picasso! ¡Toma, Picasso! ¡Toma, Picasso! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Ah! ¡Le gané! ¡Toma, Picasso! ¡Toma, Picasso! ¡Ay! ¡El Picasso que le di! ¡El Picasso! ¡No sé si se sintieron! La verdad, le digo, ni yo me la creí. El tefielo, el Picasso que le di con esto. Ah, recuperé mi vida, mirá. Les juro que pensé que moría aquí, pero no, soy un gallero con una misión y he logrado mi meta, pero todavía no mi objetivo. ¡Ah, soy sin nombre! ¡Voy por vos, bitches! La verdad es que esta espada nunca me ha funcionado. La verdad es que no creí que me vaya a funcionar justo en este momento con el gordo gigante dinero porque es un lento del orto, pero claro, y este chupapija encima no tiene destreza para pegar rápido. Entonces, un pijazo y ya se queda sin manás y se gasta todo, no sé, sin energía. Porque imagínense levantar ese terrible H de 200 kilos, entonces no, no hay forma, ni la montaña de Gale of Throne podría, pero este tipo es un guerrero con una misión, es un guerrero nórdico, un vikingo de sangre pura, y le dio lo que le pedía, o sea, más de lo mismo. Les juro que me fue, hasta lo descrito más asco, me fue, me rompieron el orto con esa espada y le vengo a ganar ese gordo, no sé cómo son las cosas, no, esto es inverso. Solamente quiero saber qué pasa. Vaya, 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 hay un semejante, hay un que dice leer mensaje, asómate al alfanco y alza el estendado. Pero mira cómo está esa vista, papá, papá, un precipicio. Vamos a ver qué pasa. Ahí el tipo está diciendo, ¡PURASCO! No me jodas. ¿Y esto es qué mierda? ¿Sos un golondrino? ¿Cómo verga se llama? Ah, mira vos, me llevan, son como una clase de femis. ¿Ustedes son taxis? ¿Cuánto cobran la tarifa? ¿Por qué no me contestan, hijos de puta? Si tengo que pagar de tarifa mi orto, no aceptaré. Ah, bien. ¡Bum! Parece que aquí me espera... Ah, mira, ahí está. De allá vengo, claro. Vengo sopiendo culos. Ahora sigue para allá todo. Perfecto. Prender hoguera. Y pensé que tenía más alma, como que me había enfobado. ¡Hijos de puta! No, mirad lo que está allá. Observen ese hijo de puta camper de mierda. Ya lo estoy viendo, que me va a dar pijazos astrales. ¡Bum! Esto fue todo, hijo de DIM. Vamos a ver qué nos va a deparar para el próximo jefe 3. No sé si faltará mucho de aquí. Pero lo voy a enfrentar y lo voy a hacer femis cagar. ¡Ah, jefe por jefe! Voy a ir bajando hasta llegar al... El rey sin nombre. ¡Bitches! Pues esto fue todo, hijo de DIM. ¡Se despide! ¡Y le acordaron su toparon el caso! ¡Bum! 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 Gracias.